Gracias por suscribirte. El príncipe Federico conmemoró en París el 80 aniversario del rescate de los judíos daneses. El domingo, el príncipe heredero Frédéric de Dinamarca participó en la conmemoración del 80 aniversario del excepcional rescate de judíos daneses en octubre de 1943 en el Memorial de la Shoah en París. Visita de un príncipe al Memorial de la Shoah en París el domingo 29 de octubre de 2023. Por primera vez, este lugar de memoria acogió a Federico de Dinamarca. El hijo mayor y heredero de la reina Margarita II acudió a conmemorar el 80 aniversario del excepcional rescate de los judíos daneses en octubre de 1943. No le acompañaba su esposa, la princesa Mari, sino la ministra danesa de asuntos eclesiásticos, Luis Schackelholm. Como recordó el Memorial al anunciar la reunión organizada en su auditorio para conmemorar este aniversario, en septiembre de 1943, las autoridades nazis de ocupación habían planeado la deportación de judíos daneses, unas 7700 personas. Sus detenciones estaban previstas para la noche del 1 al 2 de octubre, cuando las familias se reúnen con motivo de la festividad de Rosh Hashanah. Sin embargo, advertida por ciertos políticos daneses, la comunidad judía pudo organizar su vida a la vecina Suecia por mar. Iniciativas individuales, pequeños grupos organizados espontáneamente y redes de resistencia hicieron posible salvar a 7.220 judíos daneses en la mayor y más masiva operación de rescate en territorio ocupado por la Alemania nazi, explica. Compartiendo varias fotos de la conmemoración de París en su página web, el Tribunal de Dinamarca señaló que el acto incluyó la proyección de una película de animación y dos mesas redondas en las que participaron historiadores daneses, así como el director del Museo Judío Danés, Janusz Möller Jensen, y el abogado y político francés François Simeray, que fue embajador en Dinamarca.